Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Cinemex? Mi nombre es Gonzalo Lira, ya me conocen. Estamos aquí porque vamos a platicar de Viejos, la nueva película de M. Night Shyamalan y Gael García Bernal, precisamente con este par. Vamos a ver qué es lo que me contaron. La pregunta sobre la edad, la vida de maturidad, leaving las cosas behind. ¿Qué querías explorar y por qué este fue el vehículo perfecto para eso? You know, I think that it suddenly occurred to me cuando leí la novela, la novela, que no había visto un filme que dealta con este aspecto de tiempo. We've seen a lot of time travel movies, pero esta idea de nuestra relación con tiempo, lo que es fundamental para cómo todos existimos en el mundo. Y realmente no hemos visto, al menos yo no había visto un filme como ese. Entonces, cuando lo leí, dije, wow, podemos tener una conversación muy profunda sobre lo que nos sentimos en el tiempo, lo que rápido y lo que va a pasar, y si estar presente es algo que valoramos. Así que fue una oportunidad realmente increíble. Hacer, hablé con Gael, y le dije que, pero, además de la make-up, lo que es increíble, realmente apreciaba el trabajo que hicieron físicamente, como bajar sus voces, hablar más lentamente, cosas así. ¿Qué fueron las direcciones que estabas obsesionado con cuando trataste con ellos creciendo más viejos? Sabes, me dijeron a cada uno de los actores su edad, como un gráfico de edad. Así que, esto es el tiempo de edad, y en escena 87, tú eres este edad, y en escena 94, tú eres este edad. Y así, ellos tenían eso con ellos. Y yo les permití que les interpretar lo que 80 años es lo que significa para ellos, lo que 50 años es lo que significa para ellos, y yo les permití que ellos hacer eso. Con los jóvenes actores, yo era más restrictivo con lo que ellos decían y hacer porque ellos tenían muy limitado de la vida experiencia, y aún así, su mente es la mente de un 40 años, pero no tienen una vida experiencia. Así que, es más curación con ellos, pero con Gael y Vicky, ellos naturalmente entendieron su movimiento de su familia y padres, y cosas así. ¿Has visto mis niños? ¿Mam? Estoy aquí. Papá, ¿por qué estás mirando así? Algo que también te comentaste aquí es una relación con la naturaleza, que es algo que ya has explorado en el que se ha pasado, por ejemplo. Sí. ¿Qué te atrae y qué quieres hablar ahora sobre una relación con la naturaleza y el tiempo? Sí. they have all these psychological trials y experimentos sobre la naturaleza y cómo es afecta a nosotros. Y si te unirá en la naturaleza y luego te unirá en la naturaleza, o te unirá en la naturaleza y te unirá en la naturaleza y te unirá en la naturaleza y todo ese tipo, en cada una de las veces conectado con la naturaleza y te vuels más calma y te vueles másContable. Y nos���amos más en la naturaleza y nos vemos más en la naturaleza y nos experiencesó de que este lugar que te terrorizó donde realmente te enseñará a la naturaleza teólo muy resonante para mí porque creo que somos siempre en ruines y no siempre con la naturaleza Cuando estábamos grabando, experimentamos nosotros mismos. Nosotros estábamos muy scared de la naturaleza, porque iba a tomar la oportunidad de grabar, y el huracán podría venir, y el océano podría pasar. Y siempre nos sentimos muy vulnerables, y estaba terrorizando. Pero, como fuimos allí todos los días, nos volvimos en sync con eso, y nos sentimos muy hermoso. ¿Por qué todavía hay películas y la gran escena resonancia cuando hablamos de temas importantes, aunque es por cualquier género? Porque exploramos muchos géneros, y hablamos de temas importantes. La experiencia de la película para mí no es una conversación, la forma más alta de cómo contar historias. ¿Por qué es eso? Porque de muchos factores. Uno es que estamos todos juntos cuando estamos en una sala, y cuando estamos todos juntos, nos experienciamos juntos. Tenemos que estar afectando a mí, y hay una 14-year-old mujer en la película que está giggling de la forma de que alguien está estando, y tú y yo nosotamos eso, y nosotamos que, oh, he es kind of funny, the way he's standing. Y entonces, el older gentleman, who's over here being quiet o creating gravitas in a moment of silence, they're feeling uncomfortable because they're 14 years old, but then they sense what it means to this person. They see it through their different eyes. So we all start to see through each other's eyes, and we become a collective version of ourselves, which is a beautiful thing. And we require you to not multitask in the movie theater, which in this day and age is, we used to take it for granted, but now that's the only time. You're not allowed to talk and be on your phone. You can't. You have to concentrate. The commitment we're asking from the audience is the highest form of the art form. And so they're watching us with different eyes than they are when they're eating their taco and talking to their mom on the sofa watching the TV show. It's just a different experience, let alone the picture and the sound, which makes it the most experiential form. I'm here for a reason.